Con Carlos Cuesta, director de Con España Cuesta en Distrito Televisión. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas, ¿cómo estáis? ¿Crees que la presencia del líder del Frente Pulisario en España está en el origen de esta llegada masiva de marroquíes a España? Sí, y por supuestísimo. O sea, está en el origen, está en el nudo y está en el desenlace. Y es un error mayúsculo, un error más de este gobierno que no ha dejado de tocar los narices a un país que se llama Marrocos, que nos puede gustar más o menos, que nos puede satisfacer más o menos su forma de gobernar, que podemos estar más de acuerdo o menos de acuerdo con su sistema, con su nivel democrático, con su calidad democrática, pero ahí resulta que es nuestro vecino. Y o la utopía comunista es capaz de mover en estos momentos países, cosa que, bueno, teniendo en cuenta sus mentiras, por lo mismo un día lo dicen, pero la realidad es que no. Y nosotros tenemos que aprender a convivir con Marrocos y con su tipo de trato y con su tipo de prácticas. Y sus prácticas son, me tocas las narices con determinadas cuestiones, te contesto abriendo las puertas para que te lleguen oleadas de inmigrantes ilegales. Esto nos lo hicieron después de las declaraciones y en medio de las declaraciones de Pablo Iglesias, precisamente aludiendo al tema saharaui y tocándoles las narices, perdón por la expresión, pero es que es así, a Marrocos en un momento decisivo para ellos. Y ahora, por culpa de González Laya, es decir, por culpa de Pedro Sánchez, que es el último responsable, hemos decidido hospitalizar sin hablarlo con Marrocos. Y mucha gente dirá, bueno, tenemos todo el derecho del mundo a hospitalizar a quien queramos. Bueno, sí, pero resulta que tenemos a un país que se llama Marrocos y lo tenemos pegadito a nosotros. Entonces, hay una forma de hacer las cosas por delante y una forma de no hacer las cosas o malhacerlas por detrás. Y nosotros hemos decidido hospitalizar de tapadillo y en supuesto secreto al líder del Frente Polisario, a Brahim Gali, y hemos decidido mandarlo a un hospital en La Rioja, a un hospital en Logroño. ¿Por qué no se le lleva a Madrid? Pues porque había que esconderlo. ¿Cuánto tiempo pensaban los iluminados cerebros del ministerio que comanda González Laya que iba a tardar en enterarse el servicio de inteligencia marroquí? Pues no lo sé, es una pregunta que tendríamos que hacerles a ellos. Lo cierto es que han tardado unos tres segundos y pasados esos tres segundos, y habiéndose enterado de que hemos llevado a una persona declarada abiertamente y oficialmente como enemiga suya, pues han decidido contestarnos con oleadas de inmigrantes. ¿Estábamos preparados? No. ¿Tenemos un mensaje de contundencia? No. ¿Le hemos dado respaldo a las fuerzas y cuerpos de seguridad para que sepan lo que tienen que hacer en cada momento? No. ¿Teníamos una dotación suficiente de efectivos como para contener esta oleada? No. ¿Teníamos material anti-COVID para evitar que se contagien nuestros agentes? No. ¿Habíamos hablado con Marruecos para evitar esta respuesta diplomática? No. ¿Habíamos medido las consecuencias de dar apoyo a una persona líder del Frente Polisario? Por cierto, cada uno que piense lo que quiera del tema del Sáhara. El líder del Frente Polisario en estos momentos es una persona hiperdependiente de las tesis más comunistas y es una persona que tiene causas pendientes ante la justicia española, entre otras cuestiones, por torturas en un campo de refugiados, en Tindú. Yo no voy a decir ni si es culpable ni si no lo es porque no tengo ni idea. Eso en los estados de derecho y los que nos queremos las leyes consideramos que quien lo tiene que decir es un juez. Pero nos hemos metido en un follón de hoz y coz sin haber preparado absolutamente nada, sin haber alertado a nuestros equipos de seguridad, sin haber realizado el más mínimo trámite diplomático y eso solamente lo hace una auténtica colección de irresponsables de tomo y lomo como los que tenemos en el gobierno. Que esta oleada de marroquíes entrando en hordas en España no es algo casual. Queda evidenciado en estas imágenes que les vamos a mostrar en las que podemos ver claramente cómo son los propios gendarmes marroquíes los que abren la puerta de su lado de la valla para permitir el acceso de decenas de inmigrantes a la zona española. Todos ellos, por cierto, como vemos, jóvenes varones. Carlos, ni siquiera se molestan en disimular, ¿no? Ante las cámaras abren las puertas y les dejan entrar. Tú puedes tener distintos tipos de política. Lo que no puedes tener es una política ridícula o no tener política. Ellos tienen una política muy agresiva y efectivamente no la ocultan ante nadie. Tú me has fastidiado con determinada cuestión. Para mí, el asunto frente polisario es un asunto de integridad territorial. Marruecos considera que el Sáhara es suyo, hay una reivindicación en Naciones Unidas, hay resoluciones en Naciones Unidas, pero Marruecos dice a mí no me toques las narices con este asunto. Vale, ¿cómo nos han contestado? Ellos no se van a esconder. Ellos nos han contestado dejando ver claramente que es una decisión oficial. Abrimos las puertas para que os llegue una oleada tremenda de gente que no sabéis ni qué hacer con ellos y vais a tener el problema vosotros. ¿Por qué? ¿Por qué lo han hecho en Ceuta y no lo han hecho en esta ocasión en Canarias? Que llegará también a Canarias. ¿Pero por qué lo han hecho primero en Ceuta? Por una cuestión muy básica. Si vosotros nos habéis fastidiado con una cuestión de integridad territorial, nosotros os fastidiamos con una cuestión de integridad territorial. ¿Cuál es la integridad territorial? Dice, ¿qué os parece si os dejamos o si seguimos dejando que salga determinada gente para entrar en Ceuta? ¿Exactamente Ceuta cuánto tiempo va a seguir siendo español si yo voy dejando que entre todo tipo de cuantía lo más numerosa posible de gente salida de forma ilegal desde Marruecos? Ellos están contestando de una forma oficial. No lo están haciendo extraoficialmente. Ellos están dejando ver que pese a que en los últimos seis meses del presupuesto español y en plena pandemia les hemos pagado 10 millones de euros en material a la Gendarmería para que colabore la Gendarmería marroquí en el control de los inmigrantes ilegales dicen, mira, conmigo el trato es el siguiente. Tú vas a hacer todo lo que yo te pida y si no lo haces te voy a castigar con la inmigración ilegal. Frente a este tipo de países tú tienes que tener una serie de posturas muy claras, muy rotundas, muy contundentes, pero también muy directas y no por la espalda y no por detrás y no traicioneras. ¿Es Marruecos un socio leal? No se le puede llamar socio leal. A una persona o a un país que te hace esto no puede ser un socio leal. ¿Es un socio que se vaya a dejar amedrentar por ti? No. ¿Es un socio que no tiene estructura para aguantarte un pulso? Ni por lo más remoto. ¿Es un país desestructurado? ¿Es un país que no tiene aliados occidentales? Tampoco. Entonces, ¿es un país al que te tienes que tomar en serio? Sí, muchísimo. Y, por cierto, ¿es un país que colabora con nosotros en información decisiva para que nosotros atajemos el problema yihadista? Pues también. ¿Es un país que ha colaborado con nosotros si aceptamos determinadas condiciones en controlar la entrada de esos yihadistas? También. Entonces, todo eso es Marruecos. Entonces, no es cuestión de idealizar Marruecos, no es cuestión de condenarla a Marruecos, no es cuestión... No. Es cuestión de poner los pies en el suelo y de saber de lo que estamos hablando. Este gobierno, toda su política la traza desde la no política, desde las ocurrencias de Podemos, de ahora me siento más saharaui que nadie, desde las ocurrencias comunistas de vamos a apoyar al frente polisario porque tiene toda la intromisión posible del comunismo, desde planteamientos esotéricos e irresponsables, desde el no preparar las cosas, cada uno puede tener la opinión que quiera del Sahara. Incluso cada uno que tenga la opinión que quiera del frente polisario, yo la tengo y no es muy buena. Ahora, dicho eso, lo que no puedes tener es una política ridícula. ¿Marruecos tiene una política dura? Sí. ¿Tiene una política de chantaje? Sí. ¿Tiene una política de tú me pisas un dedo y yo te piso toda la pierna? Sí. Pero tiene una política muy clara. ¿Nosotros qué política estamos teniendo con la inmigración ilegal? ¿Alguien sabe si tenemos capacitado al ejército para expulsar, para devolver en Calinto o no? Hoy hemos visto que sí. El resto de días que hubiésemos contestado que no había permiso para esto, ¿verdad? Entonces, ¿de qué depende? ¿De que la cabeza que pende sea la de Marlaska o sea la de González Laya? ¿De que las últimas elecciones le hayan dado una derrota a Pedro Sánchez y entonces tiene que reaccionar de una forma fuerte? ¿De eso depende nuestra política internacional? ¿Alguien piensa que algún responsable español se ha plantado en Bruselas a decir, oiga, vamos a mantener una política de control firme, como ha dicho hoy Pedro Sánchez, de control firme para que no entren los ilegales y necesitamos el apoyo de Europa? ¿Cuándo lo íbamos a haber dicho? ¿Cuándo lo de Arguineguín? ¿Que hemos dejado que entrasen por todas partes? ¿Cuándo hemos hecho anuncios visibles por todos los lados de que nosotros íbamos a recoger a cualquier persona que estuviese en el mar porque éramos los más caritativos del planeta? ¿Cuándo nosotros hemos criticado a todo el resto de socios europeos que conviven en el Mediterráneo diciendo que eran todos unos fascistas y que eran todos unos horrorosos fachas porque no estaban permitiendo la entrada de ilegales? ¿Con qué mensaje hemos ido a Bruselas si es que hemos ido alguna vez? O sea, Marruecos tiene la política que ellos han decidido o que ha decidido el rey de Marruecos. Nos puede gustar más o menos. Si decimos que sí tiene calidad democrática pues evidentemente poca. Pero tienen una política. ¿Cuál es la nuestra? La nuestra es dejémonos cachondear por todo país que quiera cachondearse de nosotros. Pues este que estamos viendo en Ceuta es el resultado. Don Carlos Huesta, muchas gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Un abrazo muy fuerte. Un saludo. José Francesco, ¿qué te parece lo que estamos viendo en Ceuta? ¡Suscríbete al canal!